Hola que tal mi gente de Canadá, les habla Davis Urreco, yo me llamo Vicente Fernández y quiero invitar a toda mi gente de Toronto para que nos acompañen el 9 de marzo y estaré compartiendo Tarimba Cor, Diosmedes Díaz y Amanda Miguel así que no se lo pueden perder, para que pasemos una noche bien sabrosa y bien amena Invita Dora Vélez Producciones Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera sé que tendrás que llorar dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste así te me vas a quedar no se lo pierdan, allá nos vemos, chao